Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo Virtualizador No, no me estáis viendo doble, simplemente es que estoy jugando con las pantallas Son experimentos, bueno ¿Por qué voy a grabar este capítulo hoy? Bien, este, ya algunos ya lo conocéis Es el micro PC y 3, 8 GB de RAM que tengo para laboratorios y tal Y hoy con él vamos a crear una white box ¿Qué es una white box? Es una caja de hardware explícitamente no soportado por VMware Pero que tiene drivers de la comunidad Bien Por dentro es muy simple Tenemos un disco de 256, 8 GB de RAM Una controladora Ethernet 8168 de Realtek Que no está soportada Y un disco adicional mecánico de 500 Bueno, que no está mal Nos va a dar buen almacenamiento ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos un pincho O dos ¿Vale? Con las versiones 6.7 y 7.0 de VMware Listas para ser instaladas en este equipo Además tenemos una controladora de red Una AX, APX21, no me acuerdo Una de las controladoras del Virtual USB soportadas Y, muy importante, un disco donde instalarlo Vamos a instalarlo aquí Por lo tanto Vamos al turrón Lo único que necesitamos es Vídeo Me estoy poniendo detrás del pantallazo Corriente Como este pincho es 2.0 No vamos a sacarle mucho más rendimiento Lo vamos a poner aquí detrás Y el instalador El instalador de la 6.7 en esta primera ocasión Lo vamos a pinchar aquí Listo ¿Qué más necesitamos? Pues un teclado Vamos a arrancarlo Nos vamos a ir a la Wi-Fi Perdón, a la A la BIOS Todavía no es Wi-Fi Y vamos a trabajar con ello Bien Ya me he puesto aquí un poquito más A mi A mi posición Y, bueno, pues ¿Qué tenemos en esta BIOS? Pues tenemos la opción principal Nos dice Bueno, pues soy la BIOS tal Tengo una BIOS UEFI tal Bien Mi procesador Mi procesador es este A esta velocidad Tengo Dos cores y cuatro hilos Y tengo ocho de RAM Me parece perfecto Aquí La verdad es que poco más vamos a poder hacer De hecho, no podemos tocar casi nada en esta BIOS Es muy, muy, muy limitada Podemos tocar los niveles Los parámetros de seguridad Por ejemplo Que serían estos Podríamos darle un Una password de arranque Podríamos darle una password de usuario Tanto para el arranque Para la BIOS Podemos hacer varias cosas Pero No las vamos a hacer No tiene sentido en este tipo de instalación Nos dice Estos son Estos son mis discos duros Y el Secure Boot ¿Vale? Porque tiene Secure Boot Nos va a decir que Está desactivado Luego lo activaremos En cuanto al arranque ¿Vale? Nos dice Vamos a esperar Diez segundos de arranque Perdón Diez segundos de arranque ¿Por qué? Pues para poder pulsar de él Para poder Entrar en la BIOS No quiero Nada raro No quiero ningún Floripondio Así que deshabilito Tanto el Fast Boot Como el Quiet Boot Que cada arranque Sea un arranque completo El arranque Le quiero en modo Legacy ¿Vale? El modo Legacy Quiere decir que no es UEFI todavía Y USB Key Perfecto Salvar y salir Como veis Ha ido directamente A donde ha encontrado El sistema operativo Vamos a ello Estamos instalando Ahora mismo SX 6.7 Y Vamos a instalarlo A configurarlo Después A pincharle su tarjeta Y ver las diferencias Bien Este es el Menú de instalación Vale Escape Cancel Enter Continuar Perfecto Nos leemos El acuerdo de licencia Si alguien se lo lee F11 para continuar Y nos ofrece La lista de discos Que ha detectado En primer lugar El primer disco detectado Es el disco mecánico El disco serialata El MXT Que es el disco Amarillo Es el pincho amarillo Desde el que estoy instalando Y el pincho azul Era el General Disk Pues vamos a instalar ahí Escaneando Y nos ofrece La opción De actualizar Porque ya tiene Una versión anterior Instalada O De instalar de nuevo Bueno Vamos a elegir Instalar de nuevo Porque Es un cambio Completo Teclado En español Y nos pide Una contraseña Vale Las contraseñas En VMware Vale Y esto va Pregunta de examen No pueden empezar Por mayúscula No pueden terminar En número Pero requieren Una minúscula Un número Una mayúscula Y Si no ponemos número Va a requerir mínimo Un carácter especial Y un mínimo De Siete caracteres Bien Pues Ha tragado Con la contraseña Nos dice Que va a instalar En este dispositivo Si estamos de acuerdo F11 Si no F9 atrás O escape Cancelar Así que Vamos a esperarle Hay que decir Que va a instalar sigla Porque si no Bien, pues como veis Como podéis ver aquí Ha quedado perfectamente instalado Dice, elimine el instalador El disco del instalador Y reinicie para arrancar su SXI 6.7 Bien, pues no voy a reiniciar Voy a apagar directamente Bien, ¿por qué? Porque voy a cambiar el teclado al USB 2.0 Que teníamos ocupado con el instalador Y voy a poner el adaptador de red Que necesitamos para dar conectividad Bueno, no tengo ahora mismo conectividad Con ninguno de mis elementos de red Estoy lejos de mi boca de red Con lo cual no voy a realizar Nada más que una parte de la instalación de red Bueno, pues arrancamos de nuevo Ahí está arrancando Bien, ventana de carga Esta ventana de carga nos dice El sistema operativo que estamos ejecutando Muy importante, su versión Para los parches En qué hardware lo estamos ejecutando Y los datos técnicos En este caso, procesador y memoria Bien, ya ha arrancado del todo Vamos a configurarlo Para entrar a la configuración F2 Y nos pedirá la contraseña ¿Qué contraseña hemos puesto? Pues la que hayamos puesto En mi caso Ese es el chorro Bien Creo que aquí me voy a tener que hacer pequeñito Y esconderme Bueno Configurar password No necesitamos configurar la password Ya la tenemos configurada Configurar la red de gestión Vale Esto es muy importante Es la vida de este aparato Porque es con lo que nos vamos a conectar Desde nuestro equipo Desde nuestra consola Sea lo que sea lo que tengamos Incluso desde el móvil A este aparato Bueno ¿Qué podemos configurar aquí? Pues lo primero que vamos a configurar Son los adaptadores de red Como veis Tenemos dos dispositivos Uno Si pulsamos en detalles Nos dirá Que es la V-Mainix 0 Con una Mac 84, 39 Lo que sea Que está desconectado Y que está usado Por el V-Switch 0 Bien Tenemos también aquí El Virtual USB También No hace falta entrar con la Con la D Podemos ver la Mac ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decirle Que el Management Lo lleve La Virtual USB ¿Vale? La otra tarjeta La vamos a dejar Para más adelante Hacer otras cosas Una vez que hayamos Hecho este cambio ¿Vale? No hace falta Hacer nada Simplemente le hemos dicho Que La gestión de la red La va a llevar La tarjeta USB Nada más ¿Vale? VLAN Son opcionales Yo aquí en casa No utilizo VLANs Pero he llegado a tener Instalaciones Donde La media No bajaba De De 20 O 30 VLANs Y en En el caso más extremo Me parece que eran 2300 VLAN Con lo cual Gestionar esto Es importante Y saber de redes También Vale IPv4 Configuration Vale Quiero Tocar la configuración De IPv4 ¿Por qué? Porque le vamos a dar Una IP O lo vamos a desactivar O lo vamos a dejar En DHCP Puesto que como esto Ya está metido En mi switch Para que me dé Una IP Pues la vamos a dejar Yo ya tengo La Mac configurada La Mac asignada Y me dará una IP En caso de que queramos Configurar la mano Bueno pues Nos vendríamos aquí Y diríamos 192 168 255 3 Y de clase C Y mi puerta de enlace Vale Con esto salvaríamos Y guardaríamos Pero No son los datos Bueno venga Vamos a guardarlo No pasa nada IPv6 Configuration Si tenéis vuestra red local En IPv6 Cosa que dudo A día de hoy Vale Todo puede ser Que dentro de un par de años Esto sea mucho más frecuente En algunos centros de datos Ya lo es Pero No es el común De De los No es la común De las prácticas DNS Configuration Aquí yo voy a configurar Mis DNS Pues por ejemplo Mi DNS Eh ¿Dónde estaba mi DNS? Bueno Que me lo reenvíe el switch 192 168 255 1 Ese es mi primer DNS No tengo un secundario No me acuerdo Donde lo he puesto Y mi hostname Bueno pues esto será SX67 Vale Y el custom DNS Suffix Vale Estos son los sufijos La parte que hay detrás del nombre En este caso es Labsam Punto Local Ese es mi Mi dominio De De máquinas Bien Ya lo hemos hecho Si yo hubiera tocado Para desactivar el IPv6 Me habría mandado reiniciar Y no me interesa Para salir Escape Y confirmamos los cambios Bien Ya está Nos aparecen El nombre Nos aparece El IP Nos aparece El IPv6 Y Bueno pues Aquí por ejemplo Podemos En caso de fallo De red Podemos reiniciar Los La red de gestión Para retomar el control Vale Esto lo haríamos Desde aquí Desde consola Para comprobar Lo mismo No tengo nada conectado No puedo comprobar nada Pero me va a decir PIN A mi DNS PIN A mi gateway PIN A mi otra DNS Y resolver el hostname Va a fallar todo Pero bueno Bueno ahí está PIN In address A la primera que le he puesto Que falle Vale Ahí veis Ha fallado Lo falla con todos Intentará resolver Ah no Si ya ha terminado La resolución Ha fallado Bien ¿Por qué? Porque no tengo el cable conectado Vale Restore Network Options Esto es el Oh vaya He metido la pata Hasta el fondo Y no sé Qué configuración Le he tocado Con esto Volveríamos A una configuración De fábrica De toda la parte De red ¿Vale? Restore Network Options Network Settings Que serían Restauramos A una red básica Restauramos El Standard Switch Y restauramos El Switch Distribuido Esto es en caso De que lo tengáis conectado A un Virtual Center Con switches distribuidos Y tal Y lo queráis sacar de ahí Vale Configuración del teclado Bien Pues lo tenemos en Lo tenemos en español No hace falta configurar nada ¿Vale? De todas formas Aquí arriba Nos lo estaría diciendo Más cositas Eh Trollsuit y Notions Aquí hay cosas útiles Lo primero que os voy a enseñar Con Control Alt F1 Nos vamos a la consola básica ¿Vale? Como veis No hay consola De momento Dentro de las Trollsutin Options Yo voy a empezar por La cuarta opción Perdón La tercera opción La tercera y la cuarta Vale El SXI Shell Y el SSH Timeout ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque yo aquí puedo configurar Para que se desactiven Estos servicios Y estas posibilidades de entrada Pasados No sé 15 minutos 15 minutos Me parece Un tiempo razonable Yo voy a ir A mi consola De Virtual Center Le voy a decir Sobre este host Actívame El SSH Bien Pues con eso Podríamos acceder Desde Desde cualquier equipo Con un cliente De SSH A este servidor Y podríamos Trastear con él El DCUI ¿Qué es? DCUI Es esta interfaz Que estáis viendo ¿Vale? Facilita La configuración Facilita Un montón La configuración Vale Facilita un montón La configuración ¿Dónde se ve Esa facilidad? Bueno Pues que si no Todo esto Lo estaríamos haciendo Por comandos También podemos Ponerle 15 minutos Si yo en 15 minutos No hago nada Pues que me vuelva A pedir el password Vale Y ahora sí Podemos habilitar El SSH Ya está habilitado Si yo tuviera ahora Esto conectado Tal Desde esa misma red Una red Esto está en una red Protegida Desde una red Desde una IP Habilitada Para acceder A la red protegida Pues podría entrar Por SSH Y hacer cositas Y el SXI Sell Vale Si yo pulso Control Alt F1 En este momento Aquí ya Me está pidiendo Como veis El usuario root El mismo que para el DCUI Y ya estoy dentro Del SXI Como veis No es tan No es tan difícil No es trivial Pero no es tan difícil Control Alt F2 Para volver Es más ¿Qué hay en el resto De las VTIs? Vale Vale En Control Alt F11 Tenemos La ventana Y tenemos un warning Quejándose De que No tengo Disco suficiente O disco persistente Para almacenar los logs Bueno Me da igual Esto luego lo puedo sacar A un Syslog No me afecta Y en F12 Tenemos El VMkernel Log Con el cual Podemos Pues Navegar por él Podemos Buscar cositas Pero vamos Que no es algo Que vayáis a usar Todos los días Tenemos Control Alt F1 Para la SEL Control Alt F2 Para el DCUI Control Alt F11 Y F12 Para las otras dos Cositas Que os he enseñado Como veis Esto que era antes Amarillo y gris Se ha puesto En blanco y negro ¿Por qué? Pues porque No he tocado nada En un minuto Aproximadamente Vale Lo mismo que habéis estado viendo Por el otro lado Pues aquí tenemos Vale Yo me voy a esconder Un poquito De momento Vale Ahí estoy Como veis Tenemos La opción Uno Syslog Dos VMkernel Tres Config Management Agent Vale Todos estos son Diferentes logs Que ya veremos En su momento Cada uno en profundidad Vale Por ejemplo El Syslog Yo le doy al uno Y aquí tengo El Syslog Del sistema Todo lo que hemos ido haciendo Vale Por ejemplo Habilitar y deshabilitar El Los tiempos De De Timeout No sé Remote shell Vale Se pueden ver cositas Sobre todo Este Syslog Es lo que mandaríamos A un Syslog remoto Con la Q Para salir Otro El VMkernel Creo que este es el mismo Que tenemos en control Alt F12 Efectivamente Es el mismo Vale Podemos ver lo mismo Todo lo que está soportado Todo lo que hacemos Desde el punto de vista De la máquina Vale De hardware detectado Y demás Configuración Bueno Pues aquí vamos a ver Modificaciones Que hagamos A la configuración Del servidor ¿Qué más? Pues por ejemplo Virtual Center Allen Management Allen Sxy Observation Log Estos no los vamos a usar Ahora Así que Bueno Pues como habéis podido ver Es Bastante 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 Lo que se puede hacer Aquí dentro Y Nos queda Bueno Me voy a volver A mover Un momentito Ahí tenemos En parte La misma información Que tenemos En el Arranque Más Pues eso El Fingerprint SSL Para No sé Para generar un Domín Perdón Un certificado Para Para varias Para varias cosas Nos informa también Del licenciamiento El número de serie Que tenemos En el sistema La licencia Vale No No tengo mucho más Que aportar por aquí Ya está Ojo Una cosita Bios Firmware Versión Vale Desde aquí Nos está leyendo La versión Del sistema operativo De placa base Perdón De la bios De placa base BMC Son Las placas Auxiliares Que permiten El control Remoto Del sistema operativo Voy a hacer una Vale Eso ya Pues Cuando tenga El hardware Pues ya lo Ya lo haré Y sin más Bueno Pues ya tenemos instalado Nuestro 6.7 Vale Ya lo único Que nos queda Como veis Aquí abajo F2 Para entrar a configurar O F12 Para Salvar Perdón Para reiniciar O Hacer lo que tengáis que hacer Por ejemplo F12 ¿Qué queremos? Pues queremos Apagar F2 Apagando Y una vez apagado Lo que vamos a hacer Es Proceder A mirar Este sistema operativo Ya Desde Puntos más grandes Que nos permitan Hacer cosas con él Configurar Una máquina Desplegar Una VIA Atacar Por Por SSH Lo que queráis Así que Sin más Lo dejamos Hasta el próximo capítulo Adiós Hacer Hacer Abagando A A Hacer Hacer A Hacer A Hacer A Hacer Gracias por ver el video.